Lucas capítulo 22 verso 31 en adelante Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos Simón te han pedido para zarandearte como a trigo, Simón hay una petición que han pedido ¿Y quién te ha pedido Señor esa petición? Satanás me ha pedido una petición ¿Qué petición te ha pedido? Que te conceda a ti Simón, que te conceda para que Satanás venga Y te zarandíe como a trigo, Señor pero no me concediste verdad, no me vas a dejar que esté en las manos de Satanás verdad No me vas a dejar que me toque Satanás verdad Señor, no Simón si te concedí, si te concedí Simón Te di a las manos de Satanás, te puse en su territorio, te concedí a su petición para que te zarandíe como a trigo Pero no te preocupes Simón, porque también he rogado por ti, porque también he pedido por ti Simón Para que tu fe no desfallezca, para que tu fe no caiga, para que tu fe no mengue, para que tu fe no se acabe Para que tu fe siga caminando y siga creciendo y siga en victoria ¿Cuántos quieren victoria en esta noche? ¿Cuántos quieren bendición en esta noche? ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor de una manera especial? ¿Sabe hermano? Sin prueba no hay bendición Muchas veces estamos diciéndole al Señor, Señor, mira Padre úsame Señor Yo quiero que me uses de gran manera Y llega la prueba hermanos Y de repente cuando llega la prueba Comenzamos a temblar y a decir Señor, sácame de esta prueba El Señor dice hijo, si tu quieres bendición Te vas a tener que ser moldeado por la prueba de Satanás Quieres ser usado, quieres recibir algo grande Vas a ser probado de parte de Dios Y Satanás te va a zarandear como a trigo Te va a zarandear para que puedas recibir Tienes que ser probado primeramente Abraham recibió una promesa Y Dios le dijo Te voy a multiplicar tu simiente Tu descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena del mar Pero Abraham Quiero que me lleves a tu hijo Al monte y lo sacrifiques Quiero que lo lleves Y me lo ofrezcas en un holocausto Señor, pero es lo único que tengo Señor, como me pides tal cosa Quiero que me lleves y me ofrezcas lo que más amas Tu único hijo A Isaac, el que tú más amas Y dice que Abraham lo llevó en obediencia Y cuando lo llevó en obediencia Y estaba a punto de sacrificarlo El Señor lo detuvo Y le dijo Abraham, Abraham No hagas daño al muchacho Porque te he probado Y he conocido que hay fidelidad en tu corazón Es ahí que está la provisión Ahí está el cordero Ahí está mi provisión Te probé Pero te di la bendición Te voy a meter en la prueba Va a parecer que no hay salida Va a parecer que no hay solución Pero yo te voy a dar la provisión Yo te voy a dar el respaldo Vas a entrar en el problema Pero ahí va a estar la provisión Hermano Dios nos deja entrar en la prueba Y nos va a dejar entrar Para probarnos Pero no se preocupe hermano No vamos a entrar solos a la prueba Simón Pedro no entró solo El Señor iba poniendo su mano en cada instante Iba tocándolo Iba fortaleciéndolo Iba haciendo una obra preciosa en Él Y a través de esa obra Iba a glorificar su nombre en Simón Pedro Para hacer una obra especial en su vida ¿Cuánto les gusta pasar por pruebas? ¿A cuánto les gusta pasar por pruebas? ¿Sabe hermano? Hay veces que cuando todo va bien Decimos Hay victoria en el nombre del Señor Decimos Satanás está derrotado Satanás no tiene poder Satanás está vencido Y a la verdad que está vencido hermano Pero cuando estamos en la prueba Como que decimos ¿Qué pasó Señor? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está la salida? Hermano Quiero decirle El mejor momento de gritarle a Satanás Que está derrotado No es cuando todo va bien No es cuando no hay problemas Cuando se le ha de gritar a Satanás Estás derrotado Es cuando está la enfermedad Es cuando está el problema Es cuando está la necesidad Es cuando está la escasez Y él dice Estás vencido Y usted le dice No Satanás Estás derrotado Pero estás enfermo Estás derrotado Pero estás en problemas Estás derrotado Porque hay poder En el nombre de Jesús Porque hay poder En el nombre de Jesús Ahí hay victoria Ahí hay victoria En ese nombre Que es sobre todo nombre Que le gloria al Señor En esta noche Porque hay poder Porque los yumbos de Satanás Van a caer en esta noche Bendito el nombre del Señor Oh bendito 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 Dice el Señor Me pidió una petición Satanás O que no puede llegar Y hacer lo que quiera él No, no puede Que no puede venir Y probarme Y sacudirme Y derrotarme No, no puede Satanás para venir Y probarte Tiene que tener permiso Del Señor Tiene que ir Y decirle Como le dijo Como le dijo Satanás Con Job Mira déjame Que tiente a Job Deja que lo pruebe Deja que le haga esto Y lo otro Y cuando fue Y le dijo al Señor Está bien Te concedo que lo hagas Pero antes de que el Señor Le dijera Te concedo que le hagas Que lo hagas Es porque el Señor Ya estaba tratando Con Job De una manera especial Si usted está en la prueba Hermano No se preocupe Porque está en la prueba Cuando siente Que está en la prueba Esa es señal De que Dios Lo quiere usar Esa es señal De que Dios Lo está purificando Lo está perfeccionando Lo está moldeando La prueba Hermano No es para que se hunda En ella No es para que se quede En ella No es para que se muera En ella Es para que salga Como el oro Refinado Por el fuego Si hermano Hermano Hay tanto pueblo Que se está quejando En la prueba Y no conoce La bendición Que hay en la prueba Hay muchos hermanos Que se están quejando Y diciendo Señor Sácame de aquí Pero si yo te metí Ahí hijo Señor Sácame de la prueba Pero si yo te metí En la prueba Señor Soluciona este problema Pero si yo estoy Permitiendo Que pases por el problema Con un propósito Pero que propósito Hay Señor Es que ahí Te voy a moldear Ahí te voy a trabajar Ahí te voy a purificar Ahí voy a sacar Un instrumento útil Para la gloria De mi nombre A través de esa prueba Puedes hacer algo especial Y grande En tu vida Ese es el medio Que Dios usa Ese es el medio Que el Señor usa Él usa la prueba Para glorificarse Él usa la prueba Para moverse En nosotros Él usa la prueba Para darnos bendición Sin prueba No hay bendición Y por qué El Señor Fue que Cuando Satanás Viene y le dice Dame a Pedro ¿Por qué escoge a Pedro? Había doce discípulos ¿Por qué Pedro? ¿Por qué les está diciendo A todos? Va a haber bendición Pero a Pedro le dice Pedro a ti te han pedido ¿Por qué a Pedro? Es que Pedro Era un hombre atrevido En el Señor Pedro era un hombre Que no se conformaba Pedro era un hombre Que cuando miró al Señor Caminando por las aguas Dijo Señor Si eres tú Deja que yo vaya aquí Andando Señor Señor yo quiero bendición Señor yo quiero caminar Señor yo quiero Yo quiero Yo quiero Bueno tanto quieres Pedro Está bien Te voy a dar bendición Te voy a poner En la prueba Para que seas sacudido Por Satanás Y puedas ser bendecido Por mí A través de la prueba Va a ser pulido Va a ser bendecido Sabe hermano Le dice el Señor Le dice el Señor A Simón Satanás Satanás Te ha pedido Para zarandearte Como a trigo El trigo Cuando se da En espiga Hay que sacudirse Hay que moverse Para apartar La paja De lo que es El grano verdadero El trigo Cuando se corta Natural Hay que zarandearlo Y sacudirlo Para que quede El puro grano Verdadero Y toda la paja Se haga a un lado Sabe hermano En nuestra vida Hay mucha paja Todavía Hay mucha paja Que nos estorba Y hay muy poco grano Y el Señor dice Hijo Yo tengo un trabajador Por ahí Que hace mi trabajo ¿Quién es Señor? Es Satanás Lo uso para pulir Mis instrumentos Lo uso para glorificar Mi nombre Lo uso para que vaya Y trabaje en mi pueblo Y a través de él Yo glorifico mi nombre Yo doy victoria Yo hago una obra especial A través de ese instrumento Oh bendito el nombre del Señor Te han pedido Para zarandearte Como a trigo Sabe hermano Yo creo que en esta noche Eso es para muchos De los que estamos aquí El Señor nos dice Te han pedido Señor Pero porque estas pruebas Es que te han pedido Y me has concedido Si te he concedido ¿Por qué? Porque tengo bendición Para ti Pero no te preocupes Porque hermano Cuando el Señor Lo mete en la prueba Dice la escritura Que el Señor No nos da cargas Más duras Que lo que podemos Sobrellevar Y juntamente con la prueba Nos da la salida Nos da la bendición Entra en la prueba Pero sale de la prueba Porque no va solo en la prueba El Rey de los cielos El Cristo de la gloria Va con usted En medio de esa prueba Y va a haber victoria Y va a haber victoria Y bendición En el nombre de Jesús Que le palmas al Rey En esta noche Aleluya Bendito su nombre Aleluya Vea lo que sigue diciendo Simón Simón He aquí que Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte Pero yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte Yo he rogado Por ti Allí está la bendición Allí está la base Del Señor Yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte Señor Me siento débil Señor No encuentro La salida A mis problemas Señor No encuentro La solución Que importa Que no encuentre salida Que importa Que no encuentre solución Con que Cristo Este contigo En medio de la prueba Con que encuentres A Cristo Con que lo tengas A el de tu lado Con que estés seguro Segura De que el está A tu lado No importa Lo que vayas pasando No importa Lo que vayas Atravesando Yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte Y yo le preguntaba Al Señor Señor Como es que tu rogas Por nosotros Como es que rogaste Por Pedro Como es que ruegas Por el creyente Para que su fe No desfallezca La palabra Dice en Romanos 8.26 El Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Para que pidamos Como conviene Porque no sabemos Pedir como conviene Y dice Intercede Quimiendo Clamando Con gemidos Indecibles Como ruega El Señor Por uno Y acá de lo profundo Del corazón Cuando uno va pasando Por prueba Pero aunque va pasando Por esa prueba Hay hermano Una certeza Acá dentro De que estamos En la prueba Pero la prueba No es para quedarnos En ella No es para que Satanás Nos destruya En ella No es hermano Para que Satanás Tome ventaja No La prueba Es para que el nombre De Cristo Se glorifique Es para salir Con galardón Es para salir Con recompensa Es para obtener victoria En el nombre De Cristo El Señor ruega El Señor ruega Sabe hermano Sabe hermano Una de las cosas Que más le pido al Señor Señor Nunca quites el sentir Que hay en mi corazón De buscarle Señor No me importa Si hay pruebas No me importa Si hay enfermedades No me importa Si hay problemas Solo quiero Esa confianza Señor De que tú Me has metido ahí De que tú Tienes un propósito Con mi vida Señor De que es algo Lo que tú Estás haciendo Señor Esta prueba No es para que El enemigo Tome ventaja O se glorifique él Esta prueba Es para exaltar Tu nombre Señor Es para que yo Salga en victoria Es para que yo Crezca en el Espíritu Es para que yo Pueda caminar Y escalar A las bendiciones Que Dios de los cielos Tiene para mí Esta prueba Es para bendición Y no es para mal Es para bendición Hermano Lo que el Señor Permite en nuestra vida Es para bendición Pero sabe que hermano Escuche bien esto El Señor Sacó al pueblo De Israel De Egipto Y dice que lo sacó Y lo sacó Y los probó En el desierto Probó su corazón En el desierto Hay hermanos Que los saca el Señor Y nos mete al desierto Hermano Y hay hermanos Que estamos Como el pueblo De Israel Quejándonos Lamentándonos Murmurando Siempre hermano Siempre diciendo Por qué Siempre de mala gana En la prueba Nunca aceptando Lo que el Señor Trae para bendición Y seguimos dando vueltas En el desierto Cuarenta años Cuarenta años Rodearon Cuarenta años Caminaron Y solo dos varones Entraron Josué y Caleb Solo ellos Y sabe hermano Cuando usted entra En la prueba Y se comienza a quejar Y comienza a lamentarse Satanás toma ventaja Toma el terreno Y comienza a decir Déjamelo un poco más Señor Porque necesita ser Ser quebrantado más Necesita ser pulido más Y ahí está Satanás Y ahí está Satanás Y el hermano dice No salgo Y no salgo de la prueba Porque no sale Porque no se ha doblegado Porque no le ha dado gloria Al Dios de los cielos En medio de esa prueba Porque no ha reconocido El propósito de Dios En su vida A través de esa prueba Te invito el nombre del Señor El Señor quiere hacer algo especial Y el Señor nos va a dejar Ser probados Nos va a dejar Ser zarandeados Y cuando uno es zarandeado Hermano Ahí se cae todo el estorbo Se cae el pecado Que se le viene pegando Se cae todo aquello Que es de la carne Y comienza a brillar En el Espíritu Comienza a resplandecer Para la gloria de Dios Que sigue diciendo la palabra Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y una vez vuelto Confirma a tus hermanos Confirma a tus hermanos Venga conmigo Y mire lo que dice El libro de los hechos Hechos capítulo 14 Hermanos Dios quiere conductos positivos Dios quiere conductos De bendición Dios quiere hermano Instrumentos que le sean Útiles Porque cuando un hermano No se presta En las manos de Dios No se presta Para pasar la prueba Como nos va a usar el Señor Como vamos a ir a decir Hay victoria en el nombre del Señor Como vamos a decir En las pruebas y en las luchas Se puede caminar Si vamos pasando por la prueba Y no queremos pasar la prueba Y no declaramos victoria en la prueba Y nos queremos quedar ahí sentados En la prueba Nos desanimamos Nos deprimimos Y nos quedamos ahí Seremos conductos positivos No hermano Hay hermanos que solamente se están quejando Que solamente se están lamentando Que solamente hermano Están dándole vuelta Al mismo problema Al mismo problema Y no se afirman en el Señor Para que el Señor se glorifique Y los use de una manera especial Vean lo que dice la palabra Hechos capítulo 14 Verso 19 en adelante Entonces vinieron unos judíos De Antioquía Y de Iconio Que persuadieron a la multitud Y habiendo apedreado a Pablo Le arrastraron fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Pero rodeándole los discípulos Se levantó Y entró en la ciudad Y al día siguiente Salió con Bernabé Para Derbe Y después de anunciar el evangelio A aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos Volvieron a Listra A Iconio Y a Antioquía Confirmando los ánimos De los discípulos Exhortándoles A que permaneciesen en la fe Y diciéndoles Es necesario que a través De muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Pablo predicaba la palabra Pablo era un siervo de Dios Pablo era un varón hermano Que estaba consagrado al Señor Pero llegó la ocasión Cuando predicando la palabra Se levanta una multitud contra él Y lo apedrean hermano No un poco hermano Lo dejaron como muerto Lo dejaron porque creían Que estaba muerto Lo dejaron tirado Y lo arrastraron Afuera de la ciudad Pero una vez que pasó aquello Los discípulos llegan Lo rodean Quizás lo estaban mirando Preparándolo para darle muerte Perdón para darle sepultura Y cuando le quitan aquellas piedras De encima Y lo comienzan a sacar De aquel montón de piedras hermano De repente Pablo comienza A levantarse A reaccionar Y yo creo que dijo ¿Qué pasó? Pues te apedrearon Pablo Pues vamos a predicar el Evangelio ¿Cómo que a predicar el Evangelio? Pablo mira lo que te acaba de pasar Vamos a predicar el Evangelio Que hay muchas ciudades Que conquistar para la gloria de Dios Vamos a predicar para la gloria de Dios Vamos a seguir anunciando Óyeme Pablo Pero que no tienes temor Tú Pablo No tienes miedo Que te maten allí Oh bendito el Señor Pablo sabía En quien había creído Pablo sabía hermano Que el Señor estaba con él Pablo sabía hermano Que había victoria En ese nombre Y por más que Satanás Quisiera detenerle Él iba a buscar Ir y pelear La buena batalla Venía Satanás Pero él seguía adelante La palabra dice Aunque el enemigo venga Contra ti como un río El Espíritu de Dios Levantará bandera Vendrá como un río Pero el Espíritu de Dios Levantará bandera Dándose la victoria En el nombre de Cristo Jesús Que le palmas al Rey A la lucha Se da cuenta hermano De como eran pulidos Los hombres de Dios Siendo aterrados en piedra Siendo apedreados a muerte Y cuando va a predicar Regresa Y regresa diciéndoles A los hermanos Saben que hay poder En el nombre del Señor Pero que te paso Pablo No se preocupe Por eso Eso no fue nada El Señor me dio la victoria A través de eso El nombre del Señor Era glorificado Y les decía Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Heredemos El reino de los cielos ¿Quién dijo Que entrar a la vida eterna Era fácil? ¿Quién dijo Que serviría al Señor Era fácil? ¿Quién dijo Que al convertirse No iba a haber problema? Oh hermano El que tiene más problemas Es el que sirve más al Señor El que tiene más ataques Es el que se mete más con el Señor El reino de los cielos No es para cobardes Es para valientes El reino de los cielos La gloria es cuando se muestra Porque hay poder Porque hay poder Hay poder Hay poder Para vencer Hay poder En ese nombre Hay poder en ese nombre Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús ¿Cuántos le han querido decir al Señor? Yo te quiero ser fiel Señor yo te quiero servir Señor yo quiero ser obediente a ti Muéstrele Cuando está en dificultades En la tentación Se le muestra al Señor Yo quiero ser fiel En el problema Se le muestra al Señor Yo quiero ser fiel En la necesidad Se le muestra al Señor Te alabo No por lo que me das No por lo que tengo Te alabo por lo que eres Porque eres el creador El rey del universo Porque tú eres mi vida Eres todo lo que tengo Y contigo estoy seguro Te le palmas al rey Te le gloria al rey Porque él está en este lugar Oh bendito 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 Oh sea el nombre poderoso De Cristo Jesús Hay poder Hay poder Hay poder La palabra del Señor dice Son muchas las aflicciones Que el justo padecerá Pero de todas ellas Lo librará Jehová El justo padecerá Sí padecerá Pero de todas ellas Lo librará Jehová En ninguna se quedará postrado En ninguna perecerá En ninguna morirá Muchas las aflicciones Pero en cada una Va a haber victoria Va a haber galardón Va a haber recompensa Va a haber poder De Dios Porque es promesa Del creador De los cielos Oh hay poder de Dios En esta noche Hay poder Esta noche Es noche De victoria Esta noche Es noche De decirle a Satanás Satanás Gracias por las pruebas Que me pones Satanás Gracias porque me estoy Limpiando Por esos problemas Satanás No me vas a detener Me vas a animar Me vas a empujar Me vas a avivar Por medio De los problemas Santo, santo, santo Satanás quiere detenerte Satanás quiere detenerte Satanás quiere detenerte Pero muéstrale Que antes de detenerte Debe estar empujando Antes de detenerte Debe estar empujando Hacia el reino De los cielos Antes de apartarte De Dios Debe estar uniendo Entre más pruebas Hay Más busco A mi Dios Entre más problemas Hay Más fieles Soy al Señor Oh bendito 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 En nombre de Jesús Hay poder Hay poder Hay poder En ese nombre Oh bendito Bendito Oh santo Oh santo Oh bendito Satanás te ha pedido Pero no tengas temor Satanás te ha pedido Pero no tengas temor Tú glorifica a tu Rey Tú sírvele a tu Dios Tú exalta a tu Dios Que el Señor Tiene propósitos grandes Propósitos grandes Para tu vida Tú solo dale gloria Tú solo dale honra Tú solo has de saber Que nada te va a detener Que nada te va a apartar Que nada te va a separar Que nada hermano Nada Ni en este mundo Ni debajo de la tierra Ni en los cielos Te va a apartar Que tu Dios Nada hermano Nada Porque unidos a Cristo estamos Porque uno con Cristo somos O porque uno con Cristo somos Es noche de bendición Es noche de bendición Es noche de victoria Hoy es noche de victoria Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder No vas a morir a prueba O no vas a caer en la prueba Es un pasatiempo Es una pasada Para glorificar a tu Rey Oh dale gloria Dale gloria Dale gloria Hay poder Oh gracias Oh aleluya Aleluya Es tiempo de recibir Es tiempo de recibir En este momento En esta noche Es tiempo de recibir Oh hay poder 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 Cristo 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 Gracias Hay poder Oh llénese 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 En el nombre de Jesús Hay poder De Dios Oh santo Oh santo Oh santo Oh gracias Hay poder Hay poder Hay poder De Dios Hay poder Reciba 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 Aleluya 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 Hay poder De Dios Hay poder De Dios Hay poder Oh hay poder Hay poder De Dios Gracias 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 Gracias, hay poder, hay poder, oh hermana, reciba la victoria, reciba la convicción de que va a salir de la prueba, de que va a salir, de que va a salir, oh gracias, oh gracias, oh gracias, oh gracias, oh gracias, oh gracias, oh santa. Jesús, aleluya, 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 el cielo pierdo te pierdo, y si fue la gloria, de que va a salir, oh女, lo haré de seguir, oh la vaso de que它 llena, 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 llena. Oh, oh, gloria Oh, gracias Gracias Gracias